Bien, estamos en la casa de la madre de los Gurriel, peloteros desertores de la delegación cubana que se encontraba en misión en República Dominicana. ¿Cómo se siente usted ante este grave hecho, señora Lourdes? No, Lourdes es mi marido, mijo. Bueno, 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 será su marido, pero usted está dando la cara ante el pro... Permiso. ¿Usted me puede dar estas cartillas? Sí, papito, cómo no. Gracias. Tú no te preocupes. Buen viaje. Sí, claro, gracias. Bueno, ¿la sorprendió la noticia? Me sorprendió la noticia. ¿Qué quiere que le diga? Me imagino que sea un golpe muy duro para usted. Bueno, ha sido un golpe muy duro para usted y para toda Cuba. Sí, pero en fin, fue un golpe duro para usted. Bueno, sí, eso mismo. Le digo más. No voy a permitir que el imperialismo yanqui me secuestre así a mis muchachos. Ellos han caído en manos del reporte rentado, pero seguirán siendo muchachos revolucionarios. Sí. Él me puede dar estas cartillas de comida. Tranquilo, tranquilo. Gracias. No hay problema, mi vidita. Tranquilo. Salúdame a tu madre. Bueno, ¿cree que su pro le tendrá buena evolución en ese deporte mercantilista? ¿Qué es eso? Bueno, que si cree que las grandes ligas le van a ayudar a sus hijos a progresar. Bueno, compañero, eso está en manos de Dios y de los compañeros del partido. Ellos no saben cómo desarrollarse dentro de las entrañas del monstruo, porque han vivido toda la vida aquí. Ellos necesitan una orientación de arriba, un control y ayuda. ¿Y cómo cree usted que ellos van a encontrar eso? Porque yo espanto a la mula ahora mismo de aquí, mi hija. ¿Perdón? Voy a ayudar a mis muchachos para que se defiendan del imperialismo yanqui. Pero, oiga, ¿usted no veía todo ese pueblo que viene hasta aquí adentro a darle apoyo, papeles, notas de fuerza, de voluntad para que usted siga adelante? ¿Qué esto está haciendo? ¿Qué apoyo de qué? Estos son los papeles que traen las medidas de la gente del barrio, de los zapatos, de los muchachos, de las cartas para la familia. Olvídate de eso. Oiga, oiga, a mí me parece Lourdes, señora Lourdes. Te dije que Lourdes es mi marido niño. Mijo, espérame que voy para allá, para el imperialismo yanqui. Ahí va Mariana Grajales.